INTERESANTE TU HISTORIA, QUIERO QUE LA GENTE LA CONOZCA, QUIERO QUE SEPAN QUE A LOS SEIS MESES LLEGASTE A LOS ESTADOS UNIDOS, DESDE MÉXICO, QUE CRECISTE EN MCALLEN, QUE Eres LA MAYOR DE TRES HERMANOS, QUE SIEMPRE TE GUSTO EL ARTE, QUE EL TEATRO, BAILAR, QUE TRABAJASTE DE VOLUNTARIA EN LA FUNDACIÓN DAR Y RECIBIR, O SEA, UNA SERIE DE COSAS. MUY INTERESANTE, DESDE NIÑA TE GUSTO AYUDAR A LAS CAUSAS SOCIALES, SOBRE TODO POR NUESTROS PAISANOS. ¿Es VERDAD QUE TE SACASTE UNA FOTO CON EL PRESIDENTE QUE LLAMASTE TÚ SIN A DECIRLE A TU FAMILIA, AL PRESIDENTE FOX DE MÉXICO? SÍ, ES VERDAD. DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SÍ, FUE UNA DE MIS TRAVESURAS, PORQUE CUANDO CAMBIÓ POR FIN DE PARTIDO MÉXICO... ¿ESA ES LA FOTO, PUE, AHÍ STABA LA FOTO? OH, MY GOODNESS, SÍ. ¿Y LA CARTA QUE TE MANDÓ TU ABUELO? ¿QUÉ TE DECÍA? NO, YO ESCRIBÍ UNA CARTA PARA EL PRESIDENTE PIDIENDOLE AYUDA PORQUE HABÍA UNA FUNDACIÓN QUE SE LLAMA DAR Y RECIBIR CON LA QUE MUCHAS FAMILIAS MEXICANAS DE LA FRONTERA DE LA PARTE DE ESTADOS UNIDOS NOS ÍAMOS UNA VEZ AL MES O DOS VECES AL MES A REPARTIR DESPENSAS QUE SE COMPLETABAN NADA MÁS CON 5 DÓLARES, LE PODIAS DAR DE COMER 10 DÍAS, 15 DÍAS A LAS FAMILIAS DE REYNOSA. ENTONCES, YO QUERÍA QUE ALGUIEN NOS AYUDARA Y PENSANDO QUE SÍ SE PODÍA Y QUE ERA EL MOMENTO DE UN CAMBIO BONITO PARA MÉXICO, PUES SE ME HIZO FÁCIL EMPEZAR A HABLAR POR TELÉFONO, UN TELÉFONO, OTRO TELÉFONO. PERO TENÍAS 12 AÑOS CUANDO LLAMARON A TU CASA DE LA PRESIDENCIA, TU PAPÁ NO SABÍA QUÉ HACER. NO, NADIE SUPO QUÉ HACER PORQUE NI PEDÍ PERMISO, NI AVISÉ NI NADA, YO NADA MÁS AGARRÉ UN TELÉFONO Y HABLÉ A LOS DISTINTOS CANALES DE MÉXICO Y DECÍA, SÍ, BUENAS NOCHES, ME PUEDE DAR EL NÚMERO MÁS CERCANO QUE TENGA LA PRESIDENCIA PORQUE QUIERO HABLAR CON EL PRESIDENTE, NUESTRO NUEVO PRESIDENTE FOX, YO CREO QUE SE HAN DE VER REÍDO PORQUE DECÍAN, UNA ESTA NIÑA NO TIENE OFICIO, O SEA, NO TIENE NADA QUE HACER, HASTA QUE, PUES REGRESÉ A MCALLEN, TIEMPO DESPUÉS ME HABLA MI PAPÁ, YO VENÍA LLEGANDO DEL COLEGIO, ÉL ESTABA EN LA OFICINA Y ME DICE, ¿QUÉ HICISTE? Y YO, NO ENTREGUÉ LA TAREA DE FILOSOFÍA, ME SALÍ DE LA CLASE DE MATEMÁTICAS, SÍ, 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 NO LE DEÍ DE COMER AL PERRO, CREO QUE MATÉ UN PESCADO, HICE TODA LA LISTA Y ME DICE, ES QUE ACABAN DE HABLAR DE LOS PINOS, QUE TE QUIEREN RECIBIR, YO YA LES DIJE QUE ESTÁS EN EL COLEGIO Y QUE HASTA LAS VACACIONES TE VAN A PODER VER, AY DON FRANCISCO, POR POCO ME HICE PIPÍ, O SEA, YO DIJE, NO PUEDE SER, SÍ LO LOGRÉ, O SEA, SÍ LO LOGRÉ, Y YO CREO QUE HABER LOGRADO ALGO ASÍ. BUENO, LOGRASTE MUCHAS COSAS, PORQUE PARTISTE EN LA SERIE RELACIONES PELIGROSAS AQUÍ EN TELEMUNDO. AHÍ FUE DANTE NOS CONOCÍMOS, JESSICA FUE DE LAS PRIMERAS PERSONAS EN ENTREVISTARME EN MI VIDA ARTÍSTICA. CURIOSO, PORQUE EN TU FAMILIA ESTABA PROHIBIDO VER TELENOVELAS, MENOS MAL QUE NOSOTROS HACEMOS SÚPERSERIE. PERO USTES TENÍAN PROHIBIDO VER TELENOVELAS. ES VERDAD, NO NOS DEJABAN VER TELENOVELAS, TAMPOCO PODÍAMOS HABLAR EN INGLÉS PARA CONSERVAR EL ESPAÑOL, PERO BUENO, PUES LAS TELENOVELAS EN LA CASA ERA COMO DEMASIADO TIEMPO EN FRENTE DE UNA PANTALLA. Y DESPUÉS UN AMIGO TE INCRIBIÓ EN UN CONCURSO DE BELLEZA. GANASTE. SÍ, DON FRANCISCO. YO, MIRA, NUNCA HABÍA SIDO FAN DE LOS CONCURSOS DE BELLEZA, LO TENGO QUE ACEPTAR TAL CUAL. OH, MY GOD, NUNCA HABÍAN VISTO UNA FOTO MÍA. ESA FOTO DE REINA DE BELLEZA. SABES QUE AQUÍ NO SE ESCAPA NADA. JOSÉ ANTONIO RODÍGUEZ, ME LOS VAS A PAGAR. OYE, Y TAMBIÉN TUVISTE DESPUÉS TU PRIMER PROTAGÓNICO, PORQUE A RAÍS DE ESTO SE TE EMPEZARON A ABRIR LAS PUERTAS, Y TU PRIMER PROTAGÓNICO FUE COSITA LINDA. SÍ, FUE COSITA LINDA. Y A LA PAR CON TIERRA DE REYES QUE TAMBIÉN FUE UNA TELENOVELA QUE TE ABRIÓ MUCHÍSIMAS PUERTAS, QUE VIMOS AQUÍ EN TELEMUNO. SÍ, YO CREO QUE MIAMI EN ESE SENTIDO Y EL PÚBLICO LATINO HA SIDO MUY NOBLE Y MUY BONITO CONMIGO, ME HAN RECIBIDO DE UNA MANERA INCREÍBLE Y ESO SE LO TENGO QUE AGRADECER A TODA NUESTRA GENTE HISPANA AQUÍ EN ESTADOS UNIDOS QUE NOS HA ABIERTO LA PUERTA DE SU CORAZÓN Y AHORA EN GRAN OPORTUNIDAD TAMBIÉN. SÍ, FÍJATE QUE TÚ EN ALGUNAS OPORTUNIDADES ESTUVISTE CONTANDO AHÍ, ME CONTASTE A MÍ TAMBIÉN DE QUE TUS PADRES ERAN MUY ESTRICTO. SÍ. ESPECIALMENTE TU PAPÁ, QUE TU PAPÁ ES ABOGADO PERO TRABAJA CON EMPRESARIO. SÍ, AHORA, BUENO, SÍ, SE DIO CUENTA QUE... TU MAMÁ ES FICIOTERAPISTA Y TRABAJA FICIOTERAPISTA. A VECES. Y HA SEGUIDO SIENDO MEDIA VESTORANDE DE ANÉS. SÍ. BUENO, SE LO VAMOS A PREGUNTAR A TU MAMÁ QUE SE LLAMA ANA Y A TU PAPÁ VÍCTOR HUGO, QUE POR LO QUE VEO NO ES MISERABLE, ES UN BUEN PAPÁ. SÍ. Y A TU HERMANO QUE ESTÁN AHÍ PARA HABLAR CONTIGO. VÍ SKYPE DESDE SAN ANTONIO TEXAS, SALUDOS. QUÉ TAL, ¿CÓMO ESTÁN? DON FRANCISCO, ¿CÓMO ESTÁN? HOLA, HOLA. HOLA, VICO, HOLA, MAMÍ, HOLA, PAPÍ. NADA, AMOR, UNA OPORTUNIDAD AQUÍ, ¿Verdad? ES LA PALABRA DE MODA EN LA FAMILIA, LA OPORTUNIDAD. PARA AGRADECER A DON FRANCISCO Y A RAÚL Y AL GRAN EQUIPO DE GRAN OPORTUNIDAD, PERO EL ORGULLO DE VERTE TRABAJAR CERCANA A GENTE DE ESTA CALIDAD Y DE ESTA CATEGORÍA Y SEGUIR TUS SUEÑOS. CUENTAS CON MI BENDICIÓN SIEMPRE. MUCHAS GRACIAS, MAMÍ. GRACIAS. ESTA ES TU OPORTUNIDAD PARA PEDIRLE PERDÓN A TU MAMÁ Y TU PAPÁ POR TODAS LAS COSAS QUE HAS HECHO QUE A ELLOS NO LE HAN GUSTADO. ESTA ES TU GRAN OPORTUNIDAD. ESTA ES MI GRAN OPORTUNIDAD PARA DECIRLES QUE LOS QUIERO MUCHO, QUE LES AGRADECO TODO LO QUE HAN HECHO POR MÍ Y POR MIS HERMANOS. Y TENGO QUE CONFESAR QUE NO ME ARREPIENTO DE MIS TRAVESURAS PORQUE CON MIS TRAVESURAS HE LLEGADO HASTA AQUÍ. Y YO SÉ QUE ESO LOS ENORGULLECE MUCHO Y NO HAY NADA QUE LOS ENORGULLEZCA MÁS QUE SER SU HIJA Y SER HERMANA DE ANA PAULA HEDERICA. TÚ TIENES UN BLOCK, YO DESCUBRÍ UN BLOCK TUYO QUE SE LLAMA ANA LUNERA LO FIRMA, SE LLAMA GITANERÍA. GITANERÍA. SÍ, ESO ES MI ALTER EGO. Y TE VÍ, Y TE VÍ, CON UN, YO SAQUÉ UN EXTRACTO QUE DICE TE VÍ, ESTA VEZ TAMBIÉN ME VISTE. COMO BUEN BANDIDO SACASTE DE INMEDIATO TU ARMA BLANCA FAVORITA TU SONRISA. ES MÁS LETAL DE LO QUE CREES. INTENTAMOS HABLAR PERO NI TÚ NI YO LE ATINAMOS AL TEMA. NO HAY QUIEN PUEDA DESATAR ESOS NUDOS QUE DEJARON TUS HUELLAS EN MI PIEL NI EN LAS AGUJETAS QUE TIENES SECUESTRADAS EN MI GARGANTA. HASTA LA PRÓXIMA, AMOR COBARDE. ¿Y SABES QUE ME MANDARON UNA CARTA DESPUÉS DE QUE YO SUPE QUE HABÍA ENCONTRADO ESTE BLOCK? Y LA CARTA DICE LO SIGUIENTE. LA REALIDAD ES QUE TIENES UNA GRAN OPORTUNIDAD. SÁCATE EL ANTIFAZ DEL DOLOR Y BUSCA EL AMOR. EL JURADO DE TU CORAZÓN SERÁ EL QUE APRUEBE TU LECCIÓN. HÁZLO CON PASIÓN Y DECISIÓN. DESATA EL NUDO DE AQUEL BANDIDO QUE ROMPIÓ TU CORAZÓN. FIRMADO ELIMINATOR. ELIMINATOR. PERO UNAS PALABRAS MUY BONITAS. CREO DON FRANCISCO QUE YA LO VOY A EMPEZAR A QUERER. ¿SI? CREO QUE SI. ¿A ELIMINATOR O A DON FRANCISCO? NO, A DON FRANCISCO SIEMPRE LO HE QUERIDO. EL ELIMINATOR ES EL QUE TIENE QUE GANAR UNOS PUNTITOS MÁS. OYE, Y TE DIGO QUE ELIMINATOR HA QUEDADO PRENDADO DE TI. BUENO ELIMINATOR, YA NOS VEREMOS LOS DOMINGOS A VER COMO TE PORTAS. HAY OTRA COSA QUE TÚ HACES QUE SE LLAMA FREE LISTENING, QUE SIGNIFICA ESCUCHO GRATIS. ESCUCHAR GRATIS, ASÍ ES. YO CREO QUE HOY EN DÍA YA CON LOS AVANCES DE LA TECNOLOGÍA Y CON TODO LO QUE ESTÁ PASANDO A NUESTRO ALREDEDOR. Y QUE SIEMPRE ESTAMOS EN EL CELULAR, NO PONEMOS ATENCIÓN A LAS OTRAS PERSONAS. YA NO NOS ESCUCHAMOS Y POR LO GENERAL ESTAMOS ESCUCHANDO YA QUERIENDO CONTESTAR. Y PARA UN ACTOR ESA ES UNA DE LAS LECCIONES MÁS GRANDES. PARA PODER DEJARTE AFECTAR, HAY QUE SABER ESCUCHAR HASTA CON LA PIEL. Y ESO ES LO QUE HACEMOS. SALIMOS A LAS CALLES Y OFRECEMOS NUESTRO TIEMPO PARA QUIEN NECESITE SER ESCUCHADO. MUY BIEN. Y YO QUIERO DECIRLE, YO IGO A TENER UN LETRERO AQUÍ, PERO NO ME LO TRAJERON. EL LETRERO LO TIENE TITO, NO ME SIRVE. NO. A VER, TITO, PÁSAME EL LETRERO PARA QUE LA GENTE... NO, NO PIENSE. ESTE ES TITO. ¿DÓNDE ESTÁ? ESTE ES TITO GONZÁLEZ. MIREN, YO TAMBIÉN QUIERO PARTICIPAR DEL FREE LIST. BUENÍSIMO. ESCUCHEME, TODOS LOS DOMINGOS A LAS 10, NUEVE CENTRO, AQUÍ EN TELEMUNDO. BUENÍSIMO. 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 BUENÍSIMO.